Quiero agradecerle al señor Omar por haberme invitado, y bueno, y a su hermano por dame esta oportunidad. Y bueno, vamos a hacer un temita de Leo Mattioli. Solo le pido a Dios. A ver si me acompañas con las palmas. Como hago para explicarle dos tos y soltas pequeños, como hago para explicarles que quizás se queden solos con tu madre. Y esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo. Que esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. Como hago para explicarles que quizás no vuelva de este viaje. De este viaje que tienen y no como en mi oficio de cantante. Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlo. No sabrán entender, porque papá se ha marchado. Solo le pido a Dios. Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez. Como un padre más bueno, si tengo que marchar. Pues cantaré desde el cielo, y como brisa bajaré. Acariciar sus cabellos, le pido usted de adiós. A ver las palmas. Palmas. A ver la gente en el fondo. Como hago para explicarles que quizás no vuelva de este viaje. De este viaje que tiene y no como en mi oficio de cantante. Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos. No sabrán entender, porque papá se ha marchado. Solo le pido a Dios. Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez. Como un padre más bueno, si tengo que marchar. Descantaré desde el cielo, y como brisa bajaré. Acariciar sus cabellos, le pido usted de adiós. Muchísimas gracias. Las palmitas. Eso. Bueno, ahora vamos a ponernos un poquito más románticos. Vamos a hacer un tema de Chayam. Para todos aquellos enamorados. No llames la atención, ni sigas provocándome. Chayam. Que yo voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Y más cosas que pector. No sabes cómo me entretenen en tus locuras, y que para verlo te invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis amigos. Por esa prueba el motor, que genera los latidos. De cada ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso. Y en un agujero de tu corazón, y la libertad te juro, no la quiero. Y en un agujero de tu corazón, y la libertad te juro, no la quiero. Acabé de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y teje las cadenas que amarran mi sexo Que usa mi alma, que tiene en mi mente Y se mete en mi cuerpo ¿Y para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Yo inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Mira lo que has hecho, que he caído preso Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón 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 Y la libertad te juro no la quiero Mira lo que has hecho, que he caído preso Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Muchísimas gracias Vamos a hacer una copia Habrá el que quiera bailar, se puede acercar Amor sobre cuatro ruedas se llama La Silvia La Silvia de Martín La Silvia de Martín Bueno, a ver si me acompañan con las palmejas. A ver la gente que quiere bailar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bailar! ¡Baila, Laura! Vamos a estar tibia, hoy salgo contigo. Y te pediré que hagas el amor conmigo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño. Y tranquilamente, te beso despacio. Con un disco suave para disimular que te lleve al diablo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño. Me está brillando la luna, solo los dos en mi carro. Me está conmigo un poquito para que no digas que estoy descarado. Hoy es un momento de espacio para salirte al volante. Y te sigo indicando que aquí adelante es muy complicado. Amor sobre cuatro ruedas. Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche. Me está brillando la luna, solo los dos en mi carro. Me está conmigo un poquito para que no digas que estoy descarado. Me está conmigo un poquito para que no digas que estoy descarado. Me está conmigo un poquito para que no digas que estoy descarado. Me está conmigo un poquito para que no digas que estoy descarado. Me está conmigo un poquito para que no digas que estoy descarado. Me está conmigo un poquito para que no digas que estoy descarado. Me está conmigo un poquito para que no digas que estoy descarado. Afuera está lloviendo anunciando un signo Es el día perfecto para hacerte el amor Si hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Si hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente Si hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana En tu escondida de tu marido, en tu escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer En tu escondida de tu marido, en tu escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Tú con lo tuyo, yo con lo mío Si nos juntamos, formamos lío En tu escondida de tu marido, en tu escondido de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer En tu escondida de tu marido, en tu escondida de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Y las palmas A ver la hinchada de River La plaza para la pareja Eso Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer frente a mi ventana Y hoy voy a amanecer en una cabaña Y hoy voy a amanecer en una cabaña En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Que te venga felices fiestas Muchas gracias por la buena Un fuerte aplauso para Alex Alex Más fuerte que les escucha Bueno Alex, como hicimos con todas las personas Que vinieron a mostrar su talento y a colaborar con el club En algo solidario como es esto Un pequeño presente para vos En nombre del club Enrique Delfino Y bueno, y decirte muchas gracias Así que un fuerte aplauso para Alex